Cati Jurado nació con el nombre de María Cristina Jurado García el 16 de enero de 1924 en la ciudad de México. México fue hija de Luis Jurado Ochoa, abogado y terrateniente, y de Vicenta Estela García de la Garza. Tuvo dos hermanos, Raúl y Óscar Sergio. Su abuelo era de origen andaluz. En su juventud, su madre fue cantante y trabajó en la XVW, la estación radiofónica más importante de América Latina en su momento. Su tío fue el músico belisario de Jesús García, autor de populares canciones mexicanas como Las Cuatro Milpas. Cati también era prima de Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México entre 1928 y 1930. Jurado cursó sus primeros estudios en un colegio religioso dirigido por monjas teresianas en la colonia Guadalupe INN de la Ciudad de México. Eventualmente cursó la carrera de secretaria bilingüe. Ella deseaba convertirse en abogada. Sin embargo, su belleza pronto comenzó a llamar la atención de algunos productores de cine. El cineasta Emilio Fernández la invitó a realizar un personaje en su opera prima como director. La Isla de la Pasión, 1941. Sin embargo, a pesar de que su padrino era el popular actor mexicano Pedro Armendariz, los padres de Cati no daban su consentimiento para que ella actuara. Más tarde, el productor Mauricio de la Serna le ofreció a Cati un personaje en la película No matarás. Ella firmó el contrato sin la autorización de sus padres, quienes al enterarse, amenazaron con enviarla a un internado en Monterrey. Por este tiempo, Cati ya había conocido al entonces aspirante a actor Víctor Velázquez. La pareja se casó al poco tiempo y Cati se vio libre de la batuta de sus padres. Cati se mantuvo unida a Velázquez hasta 1946. Él fue el padre de sus dos hijos, Víctor Hugo y Sandra.